¡Hola de nuevo a todas! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más al canal Hoy como veis por el título os traigo, bueno, os quería enseñar un poco el cambio de look que me he hecho Me he hecho mechas californianas como podéis ver Yo voy a explicar lo que a mí me han hecho, lo que yo pedí dónde me lo he hecho, preguntas que me soléis hacer respecto al tema de las de las mechas lo que recomiendo yo y lo que no recomiendo y nada, si os apetece ver el vídeo, pues nada, vamos a empezar Bueno, a ver, comentaros Yo el tema de las mechas californianas llevo un par de años queriéndomelas hacer pero hace, disculpadme por mi voz y si estoy un poco moqueando, pero bueno vengo de estar 15 días de vacaciones y he vuelto a Madrid y el tiempo la verdad es que no ha sido lo mejor que yo esperaba, así que ya sabéis que cuando hay estos cambios de temperatura pues solemos constiparnos y es lo que me ha sucedido bueno, deciros que eso que llevaba un par de años queriéndome hacer el tema de las mechas, pero yo no me veía favorecida con con el pelo, claro, con el pelo rubio yo tengo el pelo con un tono no muy oscuro, la verdad es que no tengo el tono exageradamente oscuro, no lo tengo ni negro ni castaño oscuro, sino que tengo un castaño medio pero de la misma forma siempre me he visto mejor con el pelo oscuro una vez me hice mechas rubias y la verdad es que no me vi nada favorecida y no volvía no volvía a jugar con el tema de hacerme mechas rubias ni nada de eso pero bueno, conforme fue empezando la época esta de las mechas californianas y tal, que bueno para las que no lo sepáis, si hay alguna chica que no lo sepa consiste en que las puntas se ve como como un tono más claro que tu raíz un tono no, varios tonos más claros que tu raíz hacen como como un degradado que es como si te hubiera el sol, más o menos hay ese tipo de mecha luego está el tipo de mecha que llevo yo que no son tan como las otras tan degradado que se llaman más hombre, hay sino que yo llevo más mecha californiana o sea, se ve la mecha en sí definida bueno, definida, a ver no definida porque hay mucha separación yo no llevo mucha separación entre mecha y mecha pero como veis yo llevo raíz y hay un degradado pero porque a mí me lo han hecho con la técnica del cardado ¿vale? entonces, eso es lo de las mechas californianas bueno una vez empecé a ver fotografías de otras chicas con mis facciones con mi tono de pelo que les quedaba bien sobre todo me decidí a hacérmelas porque se las vi a Blanca Suárez Blanca no las lleva tan claras como yo pero sí que el tono de pelo las facciones que tiene y tal pues yo decía bueno, si a ella le queda bien de todas formas lo que es la cabeza yo quería que se me siguiera quedando morena y el resto rubio bien ¿qué me pasó? yo fui en Madrid a una peluquería un Marco Aldani donde me destrozaron el pelo yo le pedí que quería un tono de pelo más claro del que tenía para que luego en verano cuando me quisiera hacer la mecha me pues me quedara mejor no se quedara tan oscuro me dejaron el pelo naranja y aparte de estropeármelo pues era un color horrible entonces aparte de todo esto me corté el pelo decidí cortarme el pelo que os dejé fotos de todo eso por Instagram siempre os lo digo por aquí por Facebook donde más más suelo estar es por Instagram si os apetece buscarme estoy como como Issa Makeup como mi canal en Youtube bueno me he destrozado en el pelo entonces dije bueno me lo voy a cortar me lo voy a cortar porque de todas formas tampoco me lo he cortado una exageración yo lo llevaba pues por aquí me he cortado menos de un palmo entonces digo me lo saneo y aparte es que yo odio los pelos largos que llevas como cuatro rabos ahí en las puntas que se ve desfilado que se ha partido con el tiempo yo creo que dejarse el pelo largo bueno pues sí está bien pero no de cualquier manera porque es que se ve feo se ve estropeado y a mí eso no me gusta nada me gusta que se vea el corte del pelo bien hecho sabéis que no se vea como así como desfilado no me parece bonito esa es mi opinión entonces me lo corté y me volví a teñir de oscuro porque odiaba ese color naranja después me fui 15 días a Alicante que es el tiempo que he estado fuera entre Valencia y Alicante y bueno ya conocéis todas a Isawari que desde aquí le mando un beso que me encantó conocerla ya se lo dije a ella ella hablaba muy bien de una peluquería que se llamaba Sagoa yo leí en su página hace mucho tiempo que llevaba siempre o sea que cuando fue llevaba un tono rojizo y se lo dejaron súper bien entonces yo dije mira esta es la última oportunidad que me doy para hacerme lo de las lo de las mechas si aquí ya no me veo bien desisto me quedo quietecita y ya está porque os lo dije no me voy a volver a hacer nada en el pelo porque es que siempre acabo malhumorada enfadada y no no acabo contenta y su hija mi no me decía mira la última oportunidad porque es que siempre te estás haciendo cosas en el pelo y al final siempre vuelves a lo mismo porque te ves mal total que fui a Sagoa Sagoa está en Alicante les dije como lo que me hicieron en el pelo que era lo que yo quería y bueno yo de tinte me teñí con un 5 entonces fui a Sagoa muy oscura entonces ellas me dijeron ellas y él Iván también me dijeron que lo suyo sería que me hiciera yo quería aclararme el pelo por la parte de abajo entonces lo suyo me dijeron que era que me lo hiciera poco a poco porque si no se me podía estropear el pelo y yo les dije vale lo entiendo entonces como he estado ahora en Alicante no voy a volver hasta mayo pero digo bueno antes del verano pues me da tiempo a volver a retocarme si me quiero volver a dejar las o sea si me crecen las puntas un pelín más claras vale quedamos así la técnica que me hicieron como os he dicho antes es la del cardado entonces te cogen los mechones te cardan y se te queda pues a lo mejor 3 o 4 mechones y todo lo demás aquí arriba entonces te tiñen todo esto y las puntas que ocurre con esto que se ven mechas por mitad del cabello y todas las puntas del pelo están rubias vale entonces a mi eso me gustaba además yo a Isa ya se lo vi y aunque yo lo quería un poquito más pronunciado vi que se lo dejaron bien o sea yo prefiero que se quede de menos que se quede de más y se quede hecho una patata vale a ver si me me podéis comprender bueno una vez me hicieron esto me dijeron no se te va a quedar muy muy claro porque tienes el tono muy oscuro para sorpresa de ellos los peluqueros y mía el pelo me aclara muchísimo a ver yo ya sabía que me aclaraba el pelo porque yo me he hecho un tinte yo que sé un tinte oscuro y al mes lo llevo castaño otra vez mi pelo escupe el color se aclara con mucha facilidad siempre he tenido bastante facilidad para esto el único miedo que yo tenía era que se quedara un tono naranja que es lo que yo veo muchas chicas que hacen mechas californianas yo creo que no es bonito vale aunque tengas el pelo castaño oscuro la que se quede esto de aquí anaranjado es que me parece feísimo es que me parece feo no me gusta nada yo vamos prefiero que se quede un poco más oscuro castaño claro que se quede ese color naranja rojizo me parece que aún sí que se nota que está estropeado pero bueno eso ya es a gusto de cada una ya sabéis que para esto para gusto los colores entonces me aclaró muchísimo y me dijo ella pues mira no vas a tener que hacerte dos sesiones ni nada porque porque te ha aclarado muchísimo y yo ya súper contenta y dice te hemos puesto una decoloración muy floja porque tienes el pelo de delante lo tenías estropeado de las capas de arriba ¿por qué? porque yo solo me corté la capa esta de aquí abajo o sea de largo no me toqué las capas de arriba entonces me dijo se te va a estropear un poco pero bueno como yo no me había cortado la parte de arriba digo bueno no te preocupes digo que la parte de arriba es lo que menos me importa yo lo que quiero es que me crezca de aquí abajo porque arriba que siempre suelo llevar capas y sí que puedo ir cortándomelo entonces ellas me pusieron decoloración y después me lo matizaron es súper importante que os matice el tono que se ha quedado de la decoloración la decoloración lo único que hace es aclarar el pelo y si tenéis un color naranja rojizo os va a quedar naranja butano o sea os lo tienen que matizar y eso parece ser que muchas peluquerías no no lo sé no os no lo entienden o no lo sé porque es que a mí ya me han pasado en tres sitios de querer aclararme el pelo y que me lo dejen naranja no es tan difícil según me ha explicado ella que te lo maticen entonces bueno me lo matizaron y creo creo de esto no se lo pregunto porque me he dado cuenta con el paso de los lavados y de los días que la parte de arriba también se me ha aclarado y creo que es porque el mismo matiz que me pusieron para las mechas o es que no lo sé eso ya no lo sé me lo pusieron también por aquí arriba entonces ligeramente también se me ha aclarado como podéis ver ya no se ve una base castaño oscura que es como me lo me lo teñí yo hace un mes o así bueno después de esto el pelo por delante y por aquí arriba se quedó muy estropeado de hecho estira estiraba y se quedaba era como chicle entonces le dije bueno mira cortamelo porque es que además no llevaba forma me lo corté yo misma aquella vez cortamelo me lo corto y nada todo súper bien fue genial para las chicas que me habéis preguntado el precio casi unos 100 euros hay algunas que os parecerá muy caro pero es que a mi en Marcualdani me cobraron 93 euros entonces no me parece caro vale y más en su sitio donde me lo han dejado bien porque es que pensad que es poner las mechas bueno me matizaron lavar cortar secar y bueno en el secado me hicieron el peinado me lo hicieron así a ondas porque pedía ondas bueno yo no me gusta el pelo corto es cierto que tampoco lo tengo tan corto pero bueno después de haberme cortado las capas de arriba esta capa de aquí adelante me la tuve que cortar bastante esto de aquí yo lo llevaba hiper mega rubio lo llevaba pues como esta mecha de aquí casi casi blanca pero me la tenía que cortar porque la parte de adelante era lo que más estropeado llevaba entonces aquí no tengo tanta luz como ellos me hicieron que la verdad tenía esto de aquí lo tenía super mega rubio pero ya os digo me lo tuve que cortar porque es que el pelo parecía chicle y aún así aún me queda algo todavía que voy a tener que ir cortando conforme me vaya creciendo pero deciros que todas las capas de aquí abajo que yo las llevaba sanas no se me han estropeado vamos no noto diferencia antes de hacerme las mechas con la decoloración que ahora con lo cual yo lo que recomiendo es que si tenéis el pelo muy estropeado o no os lo hagáis os lo hagáis poco a poco o cortarlo y luego hacerlo o mejor dicho hacerlo y luego cortaros bastante lo que habéis dañado porque es que si no estropea bastante o sea es que quien os diga que no se os va a estropear el pelo os está mintiendo estropea pero bueno si lo cortáis y tal no vamos yo a mí me ha merecido la pena yo estoy encantada y bueno a ver que más deciros me noto el pelo bastante reseco tengo que estar utilizando serum yo utilizo serum de aceite de argán pero igualmente estoy contentísima no me arrepiento en absoluto de hecho cuando vuelva para mayo lo que haré será como ya lo llevaré la parte de arriba más sana por aquí abajo me haré las puntas estas un poquito más claras ¿vale? porque la parte esta interna del pelo se suele llevar un poco más oscura y la parte esta de aquí más blanquita entonces lo que haré será aclararme todavía más las puntas estas de aquí ¿por qué a mí no se me ha quedado toda esta parte de aquí morena? bueno pues porque lo que hemos tratado de hacer entre los peluqueros y yo que lo hablamos era que haciéndome la técnica del cardado ya se me iban a quedar cuatro dedos de raíz entonces conforme me fuera creciendo se iba a quedar más bonito ¿por qué? porque como yo aquí ya llevaba tinte y como veis se está quedando castañito claro llegará un momento que se quede un rubio oscuro con el paso de los lavados del sol a la que viene el verano y entonces ya me crecerá mi raíz de mi color y no me tendré que retocar solo pues aclarármelo si quiero ligeramente de las puntas entonces me pareció buena idea llevarlo así más subido porque es que además así me iba a notar más el cambio para las que me habéis preguntado cómo me hago este peinado bueno yo me seco el pelo a mano y luego cojo la plancha y me lo hago así me voy dando vueltas a la plancha pero bueno no obstante si os apetece ya os haré un vídeo enseñándoos cómo me lo hago bueno me voy a acercar un poquito más para que me veáis un poco mejor cómo lo llevo ahora yo estoy bastante contenta con el cambio y no sé a lo mejor me canso dentro de un tiempo no lo creo porque hace tiempo que no me veía así tan favorecida a algunas os gusta cómo se me ha quedado el pelo a otras decís que me quedaba mejor morena pero bueno yo creo que conforme van pasando los años cada vez me voy viendo más favorecida con tonos claros no sé por qué en el pelo y mi madre me dice que a ella le pasaba igual así que no sé debe de ser la edad espero que os haya resuelto todas las dudas que teníais por por preguntarme no obstante aquí abajo en comentarios ya sabéis que me podéis preguntar cualquier cosa que yo pues hay veces que tardo más hay veces que tardo menos ya sabéis que que bueno yo os dije en un vídeo que preferí priorizar subir vídeos que contestar todos 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 los comentarios de hecho lo que hago es contestar lo primero preguntas y luego hay muchas chicas que me decís ay que guapa estás tal y yo lo veo y lo agradezco pero no siempre lo contesto muchas veces os digo pues muchas gracias tal pero bueno que sepáis que yo os leo todos los comentarios todos todos los leo lo que pasa que priorizo los comentarios que son de preguntas y bueno nada más chicas espero que os haya gustado el vídeo el cambio de look ya os digo que yo estoy muy contenta que os animo a las que os lo queráis hacer haceroslo porque es que yo soy de las personas que se me meten con la cabeza y hasta que no lo hago estoy dándole vueltas a la cabeza con lo cual al final lo termino haciendo así que si os apetece hacerlo hacerlo y así os quitáis el hincho de decir me quedará bien me quedará mal bueno que podéis perder que os estropee el pelo chicas el pelo se corta crece y no pasa nada vale y nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chau chau